Nos acompaña en esta grabación una supuesta vecina que en realidad es una colaboradora del programa. Mi rol es venir acá a ver a mi querida amiga vecina y decirle a la señora que yo también tengo muchos problemas. Dentro del rango de falsos curanderos, chamanes y sanadores, esta mujer nos llama la atención porque introduce a sus víctimas al mar. Lleva mucha gente al mar. Harta. Harta. Y la gente se recupera. Lo que pasa es que la luna que ha ido ya le recomienda a otra y a otra y a otra y así y van buscando para que les llegue la mamá. Una mujer de nuestro equipo, supuestamente aquejada de problemas, llega junto a la bruja Laura mientras nuestra actriz espera en el departamento. Vienen llegando a la casa. Hola. Esa es la amiga Lucy. ¿Cómo estás? Está en mi casa, ¿eh? Laura, ¿qué te parece la casa? ¿Detectas alguna presencia maligna? Ahora le contaremos una falsa historia de extraños fenómenos. Vea cómo reacciona esta curandera que según ella sana enfermos y limpia casas de demonios. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo tengo varios problemas igual en mi casa. Sí, ¿eh? Muchos ruidos, me tiran el pelo, cuando duermo, veo cosas en los espejos, o sea que yo pensé que estaba loca. ¿Ese polvito para qué es? Para descargar. Un polvito para descargar. Es como dice el somalí, ¿o no? No. ¿Y la vela negra no se va a hacer magia negra? No sé, pero yo no sé. Me da la impresión, ¿o no? Pero para hacer que, Karen, no para hacer magia negra. Pero Laura, más que polvito para descargar, esto parece confeti de cumpleaños. Te llamamos para una supuesta sanación, no para una fiesta. Una vela, ya, la lleva para arriba. Ya. Lo pone donde usted siente que hay mala... Malajón. Ya. Ahora está subiendo la curandera al dormitorio. Supuestamente, este dormitorio está cargado, pero no tiene absolutamente nada. ¿La pongo ahí? El engaño de esta mujer es bastante vudo. Ella hace como que de repente está una especie de trance, está recorriendo el dormitorio, buscando a estos malos espíritus. Se quedan malas vidas, sí. Dejo las velas arriba, al lado de ropa. Un gran peligro de incendio. ¿Estoy como asustada? Sí, estoy como me asustada. Pero tranquila, aquí está nuestra salvadora. Es muy extraña la actitud de la mujer. Guarda silencio durante largo rato. Y no se recita nada. Una oración, ¿no? Claro, porque yo me tengo que dar ropa. Ah. ¿Y cómo lo hace? Así acostada, parada, sentada. No, saca el espíritu de mi cuerpo. ¿Y usted qué hace? ¿Se queda ahí sentada? ¿Y sale el espíritu? ¿Nosotros lo vemos? Lo veo, ¿no? ¿Qué cosa ha visto? ¿Señor, yo? El río, ¿no? ¡Ah! No, ¿y cómo es? Ahí sí, yo he venido con el río, no daría a veces. Ahora, vamos a provocar un ruido fuerte. A ver cómo reáxala. Uno, dos y tres. No reáxalo para nada. ¿Ve que hay cosas raras aquí? ¿Ve que hay cosas raras aquí? Sí, yo lo dije. Y ese ruido que se nos da raciones es porque alguien se enojó. ¿Por qué está usted haciendo algo? ¿Sí? Yo espero que pueda tener que ponerlo en la cocina porque aquí no le va a prenderle. Pero el tóbulo es muy helado para meternos. ¿No? ¿Usted se ha bañado ahí? ¿Pero usted se mete conmigo? Sí. ¿Se mete? ¿Se saca la ropa después? No. ¿Ahora usted se queda con su ropa? No me queda conmigo. Oye, qué entretenido. Para seguirle el juego a esta supuesta sanadora, le apagaremos la vela. Con esto, ella pensará con mayor razón que esta casa necesita ser limpiada de las malas vibras. ¿Se apagó la vela? ¿Ah? ¿Se apagó la vela? ¿De qué se apagó? No sé. ¿Tendría alguna ventana abierta? Algo sentí raro. Usted se fue, no me sentí raro. ¿Se apagó la vela? ¿Se apagó la vela? ¿No hay ventana abierta o sí? Ay, no sé. No me dejes más sola, po. Qué miedo, que no hay ni viento, po. Que vayan, voy a ir al otro lado. No vengas, voy a ir aquí porque yo lo voy a dejar lejos de aquí. ¿Ya escuchaste ya? Se nos puso un poquito grosera la sanadora.